Ella es la gatita Pola, la nueva integrante del Cuerpo de Bomberos de Quito, que desde ahora acompañará a los más pequeños de casa con consejos sobre prevención de riesgos. Nos enseñan a cuidar el bosque y a rescatar los animalitos. Sí, y aprendemos a usar un extintor y un cortapicos, cómo viajar seguros en el auto. Titán y Luchito también son parte de este grupo que enseñará además a los niños cómo actuar en caso de una emergencia. ¿Cómo llamar al 9-1-1? Está encaminado a trabajar con más chicos de la casa, es decir, hemos priorizado nosotros a los niños de educación básica hasta un techo de 12 años. ¿Cuál es la finalidad? Aportar desde el punto de vista lúdico, educativo, en un tema integral a la gestión de riesgos, pero sobre todo que empecemos a generar cambios generacionales. Vestidos de bomberos, los alumnos de la Unidad Educativa La Inmaculada fueron parte del lanzamiento de esta iniciativa, que tiene previsto sacar cápsulas con recomendaciones desde el próximo sábado a las 9 de la mañana a través de las redes sociales del Cuerpo de Bomberos. Trabajar con los niños es fundamental. Miren, nosotros de 14 millones de llamadas que recibimos al año, cuando iniciamos teníamos del 52% de mal uso de las llamadas. Y muchos de esos mal usos de llamadas eran por niños, exactamente, que a veces no entendían cuál es la importancia de una línea única de emergencia y de un minuto, que a veces es la diferencia entre la vida y la muerte. Este es el primer programa educativo audiovisual impulsado por los casacas rojas y dirigido a niños y niñas. Con este proyecto buscan cambiar la cultura de seguridad de los capitalinos. Y qué mejor forma de hacerlo que educando a los más pequeños de casa. En Quito, Estefany Paz, 24 horas.